En un país con una de las más tradicionales culturas del mundo, caracterizada por el respeto, el honor y la disciplina, surge una gran historia. Al inicio era apenas Ichibei Furukawa, hábil comerciante del negocio de la seda, con esfuerzos volcados hacia la comercialización para el mercado externo. Acumuló experiencia, cambió para el segmento de la minería, ofreció oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida a sus compatriotas. Y fue más allá, innovó radicalmente la industria de la minería, mecanizó, creció, construyó riqueza. En 1897 era responsable por la producción del 40% del cobre del país, además de la exploración de plata y oro. Usó riqueza para establecer una ciudad industrial en las montañas de Ashio. Construyó casas para los mineros, instaló escuelas, hospitales y carreteras en todo el distrito. Suministró ocio instructivo para los trabajadores, lo que era inédito en aquella época. Por medio de esas acciones, creó una comunidad y les proporcionó a ellos una vida mejor. El grupo Furukawa en Japón trabajó para concretizar el sueño más osado de Ichibei Furukawa. Iluminar la tierra del sol naciente. Con persistencia y trabajo arduo, crece uno de los mayores conglomerados industriales del mundo. El grupo Furukawa Electric tiene básicamente tres pilares tecnológicos, metales, polímeros y fotónica, y seis áreas de negocios. Telecomunicaciones, energía, industria automotriz, componentes ópticos y electrónicos, construcción y arquitectura, y nuevos negocios y nuevos productos. En Japón y Sudeste Asiático, hay diversas plantas industriales y laboratorios de investigación. Y en esas regiones, son producidos una serie de productos que contribuyen para una sociedad sustentable y tecnológica. En Estados Unidos, la empresa UFS, perteneciente al grupo Furukawa Electric, produce innumerables tipos de fibras y cables ópticos y otros productos para la infraestructura de telecomunicaciones. Hoy, es propietaria de decenas de patentes en esta área y sus productos utilizados en diversos mercados. Sus plantas industriales y laboratorios de investigación están localizados en Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Rusia y Marruecos. En América Latina, el grupo Furukawa Electric inició sus actividades en 1974, con cables de energía a través de Furukawa Industrial S.A. Productos Eléctricos. Y en 1977, pasó a producir cables para telecomunicaciones en Curitiba, Paraná. A lo largo de más de 40 años, desarrolló y produjo fibras ópticas, cables ópticos, cables LAN y diversos componentes para cableado estructurado, así como equipos activos, conectividades y cables ópticos para redes FT-TX. A través de sus unidades industriales localizadas en Brasil, Argentina y Colombia, Furukawa Electric Latan provee productos y soluciones para atender las más avanzadas redes de comunicación. Y hoy surge una nueva propuesta, integrar, fortalecer y expandir la marca alrededor del mundo. El concepto, Juan Furukawa, con el logo compuesto de la función de la montaña Yamá y del ideograma japonés para Un, Ich, que representa el inicio de la empresa, la primera montaña, la primera mina de cobre. Y así, la idea de unidad es presentada de forma simple y objetiva. Del negocio de la seda a la fibra óptica, nuestra esencia se mantiene la misma. Es la unión perfecta entre tradición y tecnología.